Están familia, fíjense de que aquí poniendo unas servilletas en la manzanita que tengo aquí sobre la mesa, ahora ahí pongo las servilletas, fíjense, para tenerlas ahí a la mano, miren, allá está la manzanita verde, esta, y fíjense que me fui a la tienda. Ahí andan los perritos ustedes, me fui a la tienda y como me fui a currocear aquí a lo que es esta tienda de Skechers, de los zapatos, Skechers, fíjense de que, ay yo me compré dos pares, yo los vi bonitos, yo compré, miren allá van los tremendos estos, entonces hace poco he venido de la tienda, esta tapa un poco ahí, la entrada, miren, ya van a entrar estos jodidos, allá, allá se fueron, yo no sé, que oyen, de repente vienen unos pájaros, estos pájaros negros, allá andan, miren, andan todos, se quedan mirando para acá, tiene la clave, se quedan mirando para acá para ver si yo no cierro la puerta, entonces les iba diciendo que, pues como me gustan los zapatos ustedes, yo los compré, compré dos pares, entonces miren, yo me compré los pares de zapatos marca Skechers, es que como yo andaba mirando ahí, a ver que tal, miren la caja, aquí están, estos son unos, de los que me gustaron, miren pues, están, se ve como que fueran morados, pero no es morados, tal vez en la cámara se ve así, es como, como color, como les dijera, pero el color está así como suavecito, o sea, bajito, un color bajito, pues, entonces, miren, ay ustedes, a mí me gustaron estos zapatos, ustedes, miren, para cuando venga el frío, están bonitos, miren, porque a veces también enfada mucho, andar tanto zapato, tan cerrado, por el frío, verdad, y ya esto, pues, a uno le dice un poco, fíjense que no pesan nada, nada, están bien, bien bonitos, miren, estos me gustaron, miren, aquí tiene el precio, miren, voy a enseñar, permítanme, ay, miren, aquí tiene el precio, aquí está el precio, miren, 65 dólares, aquí está, miren, aquí arribita, donde tengo el dedo, no sé si lo alcanzan, a ver, bueno, eso me, eso me costaron estos zapatos, y, luego, eso, eso valen 65, eso, entonces, miren, ahí hasta me dieron esta bolsa, y le dije a la muchacha, que si la bolsa era gratis, pues, me dijo que sí, entonces, miren, esta bolsa está con esta, miren, esta bolsa está bonita, como para echar, el tipo mochilita, miren, trae sus, aquí, sus agarraderas atrás, que la podés poner así como, en la, va como así, en la espalda, miren, así, y, pues, también, miren, esta, no es plástica, sino que es así como un material, algo resistente, miren, tan bonita, se lo van a ir, o algo así, entonces, los otros zapatos que agarré, son estos, miren, yo, como las pantuflas que yo tenía, pues, ya las tiré, ya ven que, de tanto usarlos, pues, se acaban las cosas, entonces, me compré estos también, son sketchers, miren, no pesan nadita, ustedes, son bien, bien bofitos, miren, y adentro, bien, bien, están esponjaditos, con este mismo, con este mismo material, y, pues, sí, yo pienso que igual los puedes andar, pues, con ellos, ir a la, para un día, así, como muy frío, ir de repente a la tienda, eh, pues, miren, yo me los traje, porque yo los quiero para acá, para andarlos en la casa, para usarlos como tipo pantufla, y estos me costaron, miren, aquí está la bolsa, miren, que trae, para que trae una bolsita, para que los metas allí, y los guardes, son sketchers también, miren, miren, estos, estos me costaron un poco menos, aquí tienen la, aquí tienen, miren, fíjense que este estaba rebajado, fíjense, valía 65, miren, valía 65, y me lo dejaron en 34 dólares, 34 y algo, 35, digamos, dólares, me los dejaron, miren, porque ya estaba como rebajado, y, pues, sí, porque como, según que esto ya es como para el frío, verdad, entonces, miren, aquí trae su, su cosita de, de sketchers, miren, la marca, así es que ustedes me compré estos dos pares de zapatos, ay, yo, ya ocupaba, pues, en verdad, unas pantuflas, entonces, vi estos bien, bien, exactamente, adentro traen este, de este mismo material, adentro, que te calienta muy bien tus pies, y, miren, pues, está perfecto para cuando, aquí para la casa, tipo pantufla, pues, para quienes aquí en la casa, así es que me traje estos dos zapatos, ustedes, al rato, y los estreno, al rato, había, de este otro, había como un color rosa, rosita, pero, como que me gustó más este, financiero, entonces, pues, así es que esa es la compra que fui a hacer, ustedes, la tentación, Dios mío, la tentación, pero, bueno, a mí me encantaría, así es que ahí están mis zapatos, y, miren, aquí andan los perritos, ustedes, miren, la, la Ibi, como está echadita ahí, como está, estoy yo aquí cerquita, y ahí está echadita, ahí bien tranquila, miren, ay, no, mi peluda, ahí está, miren, la peludita, y aquellos, miren, con un palo andan aquellos, los niños no tienen juguete, miren, miren, aclaro, con un palito anda allá jugando, creen ustedes esto, miren, un palito, miren, aclaro, van a creer ustedes, como que no tuvieran juguetes estos, miren, todo muerde, miren, ahí anda el palito, ve, y ahí lo anda mordiendo, yo no sé qué, qué pasa, que a ellos les gusta mucho andar, quizás, para por solo de sus dientes, y están haciendo cruesita, miren, un palo, ve, y este también lo quiere, el esnude no quiere el palo, miren, solo así, me tienen los árboles ustedes, estos perritos, todos, todos arruinados, pero bueno, ni modo, y aquí por mi ventana, miren, está bonito ahorita, el clima está fresquecito, medio pibietito, está, hay poco sol, está haciendo un dientecito así, suave, vieron el clima, en la mañana es que amaneció como fresco, bastante heladito, pero fíjense que ya agura, ya está mejorando, miren, y el panorama triste ustedes, así se mira por acá, todo como que, no hay gente, miren, allá, todo, todo solo, pero bueno, así es aquí familia, todo tranquilo, miren, todo tranquilo, entonces, entonces vamos a cerrar, aquí andan los perritos, como siempre, y, pues sí, aquí está el clima familia, por estos lados, bueno familia, se cuidan, yo enseñarles nada más, que me compré esos zapatos, y aquí fíjense también que, que, me puse a cocinar, entonces aquí miren, a guardar lo que es el aceite, porque aquí lo dejé, miren el aceite, así es que, pues como siempre ya saben, y esta fruta, miren, se me, se me arruinó, fíjense lo que voy a hacer, le voy a sacar la semilla, a esta fruta, porque fíjense que, le gusta, como, sacarle la semilla, y sembrarla, sembrarla, así en las macetas, para ver, pues dice, pues esta es como una pera, es como una pera, sabe, sabe bueno, entonces, pues aquí le voy a sacar lo que es la semilla, para tenerla ahí a la mano, miren, yo por eso casi no, no compro ustedes este, no sé comprarle mucha cosa, miren la semillita y va saliendo ya, ya le saqué la semilla, miren, lo que voy a hacer, la voy a meter en una macetita, aquí tengo este, este recipiente, lo voy a tirar también, este, miren, y la semillita, es que les digo que, que por eso no me gusta comprar a mucha fruta, porque yo no me la alcanzo a comer ustedes, así es que miren, son las semillitas, trae ya, ve, trae bien, bien poquita, esto es como si fuera una pera, miren, esta fruta es como la pera a café, pero miren, sabe bueno, así es que, ahí tengo las semillitas, pues, las voy a sembrar en otro día, las voy a sembrar allí en el, en las macetitas, entonces, familias se cuidan, yo aquí, los, los perritos, allá se quedaron, allá se quedaron los perritos, en la carpeta, allí, allí andan los jodidos, como siempre, oigan, las palomitas están cantando, vieron este clima, miren, allá se fue la clare, miren, ahí anda la clare, miren, ve, buscando la lagartija, yo creo, eso es, buscándote lagartijas, entonces, miren, esto es donde anda, están haciendo, todos tiran aquí estos perritos, ustedes, y se suben, a la madera, así, yo creo que anda buscando, andan buscando las lagartijas, esto, buscando lagartijas, andan estos perritos, ustedes, buscando, buscando las lagartijas, andan estos tremendos, ustedes, ya se fueron para adentro, miren, ya se fueron, miren, que aquí está como, como soleadito, está bonito ahorita el clima, la clare anda espantando a los cuervos, fíjense, esos cuervos, esos negros, esos grandotes que vienen de repente, miren, así está por aquí, está haciendo viento, ay no, pero ahí está, miren, qué bien, está suave el clima ahorita, está bonito, fíjense, se ve, se ve ahorita, se siente muy, muy agradable, miren, la clare, allá está, allá andan, la clare, miren, no hayan que morder estos animalitos, ustedes, estos perritos, nombre, y aquí, miren, fíjense que esta plantita, miren, está bien, bien bonita, esta es mi planta, miren, esta planta es de fruta, lo que no me acuerdo yo, de qué tipo de fruta, mi primo me dijo, que era de fruta, de un, ay no me acuerdo, cómo se llama esa, higo, higo, creo que le dicen algo así, no, miren, miren, los que conocen, la hoja, los que conocen, los que saben, miren la hoja, cómo es, será de higo, o cómo ven ustedes, miren, ahí está, miren, pero miren, ya retoñó, le corté la cosa aquí, que tenía el palito, marchito que tenía aquí, ya se lo corté, y miren, qué bonita, vaya de para arriba, ahí va, ahí va ya mi planta, a ver qué tal, este, este invierno que viene, entonces, pues sí familia, ya me vine para acá adentro, voy a guardar aquí los zapatos, para mientras los acomodo, allá, es más, le voy a quitar ya de la caja, para que yo tenga una caja, ya no se va a ocupar, de todos modos este, pues trae su bolsa, miren, pero, también se los voy a meter aquí, y al rato, yo los voy a acomodar, estos, tal vez sí, creo que los voy a dejar sin caja, para que no se, no, para ponernos ahí, voy a acomodarlos, por un rato más, miren, así es que, aquí está, la cámara, que hice ahora, entonces, familia, se cuidan, ahí estamos pendientes, otro día más, y yo aquí, como siempre, con los perritos, ahí andan detrás, miren, andaba afuera, ahora, miren, esa aspiradora, ustedes, yo siempre la casi, la mantengo ahí, porque como los perritos, andan aquí, ellos, pues miren, la Ibi, ya anda también, con un palito, ya agarró la mañita, ya agarró, ya le copió, a los estos chiquitines, miren, de estar mordiendo, palo también, miren, esta Ibi, aprende de todo, miren, eso no es para comer, uy, no, miren, ahí, miren la basurita, que me hacen, pues, miren, la basurita, que me hacen, miren, los palitos, como miren, y son ramas, verdes, de mis árboles, ustedes, estos son barbas, miren, Ibi, no puedo hacer eso, no, miren como son ustedes, bueno familia, se cuidan, hasta luego, bye, y ahí tengo los hierros, miren, que ya muy pronto, los vamos a colocar, vamos a buscar una esquinita, donde ponernos, para, colgar las casitas, de los pajaritos, bueno, entonces, se cuidan familia, hasta luego, bye, ahorita voy a pasar la aspiradora, porque estos niños, ya me dejaron otra vez, ahí sucio, miren, ahí andan, ve, ya ven, bueno, hasta luego, bye.